Que tal amigos, les saluda Alex Zamora, les quiero dar la bienvenida a otro nuevo video Amigos, el día de hoy estoy aquí en uno de los vecindarios donde normalmente trabajamos Y se me ocurrió la idea porque me han dejado mucho en los comentarios Que acá no sabemos trabajar Yo sé que hay gente negativa, hay gente de todo Pero les quiero mostrar un poquito acerca de cómo es la construcción acá Aprovechando que estoy aquí Hay casas que están en casi todas las etapas de construcción aquí Y aprovechando de ello, quise hacerles este video Así que espero que este video les guste y se les haga interesante Si no estás suscrito a mi canal, te invito a suscribirte Para que no te pierdas futuros videos Si no han activado la campanita, les invito a hacerlo Y así es que con eso arrancamos este video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Otra cosa que quería mostrarles es que las casas aquí Se ponen en preventa Desde antes que se haga la construcción Aquí por ejemplo, aquí pueden ver las casas modelo Estas son las casas que están disponibles Para esta comunidad Son tres casas Aquí está la primera casa Allá pueden ver la segunda casa Y hasta la tercera casa Aquí es donde ya vienen los compradores Compran su casa Y ya les dicen en qué lote va a estar disponible Si están interesados también Puedo venir aquí a las modelos Y les puedo grabar en el interior Para que vean todo lo que tienen las casas Cómo es, cómo vienen Y pues como les digo Así es como se hacen las casas aquí Vienen con todos los acabados en la parte de adentro Así es como el cliente puede ver lo que va a comprar Aquí es como se empieza la casa amigos Aquí se está haciendo el encofrado para los cimientos Y pueden ver también ya todo lo que son los cables Esos cables son los que se están poniendo en lugar del acero En lugar de la varilla Y ya pueden ver también todas las líneas de drenaje Pueden ver aquí también lo que es la electricidad La electricidad todo es subterráneo aquí amigos Así es como se hace aquí Aquí no van a ver cables Estos cables que ven aquí son temporales Es para electricidad temporal Y esta es la primera etapa Y pues ya Aquí tiene grava Ya está compactado Y está a la altura que Que se necesita Entonces esto ya no más Aquí van a hacer algunos ajustes No más poquito Y ya va a estar listo Para el concreto Aquí pueden ver todo el cimiento Todos los cimientos Aquí se hacen completos Se hacen los pisos también Aquí pueden ver Aquí es donde van las paredes Donde pueden ver los tornillos Aquí van a ir montadas Fijadas todas las paredes Aquí pueden ver Todo alrededor Donde ven Donde ven estos tornillos Ahí van a ir fijadas las paredes Las paredes son de madera Pueden ver también Los servicios Pueden ver drenaje Pueden ver electricidad Los servicios de agua Ya todo queda En la parte de adentro Y quedan en los lugares Donde van a ir De esta forma Pues avanza muy rápido Lo que es la construcción También les quiero Les quiero recordar Que aquí todo Se trabaja Por cuadrillas Cada Hay gente experta En cada cosa Aquí primeramente Vinieron los del concreto Vinieron los de los servicios Se Se instaló Todo lo que es Los La plomería El agua La electricidad Exactamente Donde se necesita Después ya se pudo Poner el concreto Antes del concreto Pues se le pone varilla Todo Y Esta es la primera etapa De una casa Y después De esto Vamos a Voy a mover Para que vean Cuál es la segunda etapa Pueden ver también En la parte de atrás Pueden ver amarradores Todas esas Esos metales Que están ahí Esos metales Van a estar Van a estar Sosteniendo la casa Se van a estar clavando Entonces todo esto Ya va Como parte de la planeación Todo se tiene que Todo se hace Con inspecciones También Acuérdense De eso Aquí las casas No se hacen nada más Como se pudiera decir A la brava Todo va inspeccionado Y eso es algo Muy importante Porque de esa forma Se asegura Que todo el trabajo Queda Bien hecho Les voy a mostrar Todas las etapas Y quizá Si se les hace de interés Este video En el futuro Les voy a compartir Información más detallada Acerca de todo Entonces Nos vamos A la siguiente etapa Ahora esta sería La segunda etapa De una casa Amigos Aquí es la Aquí se le conoce Como el framing Es cuando se hace La carpintería Aquí ya se construyeron Todas las paredes Es pura madera Tiene Tiene madera Dos por seis Hay paredes De De la que se conoce Como un dos por seis Y se le conocen También como Dos por cuatro Es lo que Normalmente lleva Todos los metales Que ven allí Todo eso Está sujetando A las maderas Está Se está amarrando La parte de arriba Con la parte de abajo Tiene muchos sujetadores Muchos amarradores Y Y no crean Que están Mal hechas No crean que Que esto es tan fácil De que se lo lleve A un viento No se lo lleva Aunque Aunque si hay Algunos lugares Como en zonas De huracanes Como en la Florida Que se construye Lo que son Las casas Con block Pero aquí Y la mayoría De los estados Se construyen De esta manera Como pueden ver Ustedes En la entrada Ahí del Del garaje Ahí en la entrada Pueden ver Una viga Muy grande También aquí En la entrada Donde va a ser La puerta Hay vigas Hay vigas En las ventanas Todo está Bien hecho Y todas las paredes Se amarran Una con la otra Entonces Está muy bien Hecho el trabajo No crean que Porque es madera Ya la casa No sirve También Acuérdense Que En la parte De abajo Cuando les mostré Lo que es el cimiento Llevaba unos tornillos Todas las paredes En la parte De abajo Van sujetas A todos esos tornillos Todo está Atornillado Y eso está Prácticamente Todo alrededor De la casa Incluso las paredes De la parte De adentro Del interior Entonces Esta se podría decir Que es la segunda etapa Después de esta etapa Vienen ya Los electricistas Vienen los plomeros La electricidad Pues Se corre por medio De El cableado Se hace por medio De Entre el medio De lo que es la madera Y se encargan De llevar electricidad A todos los cuartos A todas las áreas Donde va a llevar electricidad Lo mismo con la plomería A los baños Que están en la parte De arriba Después de la carpintería Empiezan a poner Los andamios Y empiezan La instalación De las ventanas Y también Empiezan a trabajar El techo Se pudiera hacer Como la Como la Tercer Etapa Es lo que están haciendo En estas cajas de aquí Aquella también De allá Ya la pueden ver Y así es como se ve Aquí podemos ver Amigos Cuando ya se Se le aplica El papel Y el alambre Al triple Y aquí ya está listo Para Bueno Todavía no están No están Completamente listos Porque si pueden ver Les falta todavía En las esquinas Poner los metales Que van en las esquinas Pero aquí ya está listos Para ponerle El enjarre O el repellado Así es como se pone aquí Ese papel Se pone Para darle protección Al triple Y de lo exterior Y todo está hecho En una forma De que cualquier Humedad Humedad Que entra Hacia el papel Va a correr Hacia abajo Pero la capa De La capa De mortero Que se le va a poner Va a estar gruesa Va a ser como una pulgada A pulgada y media Más o menos Entonces Es muy difícil Que algo Que algo entre Pero como les digo El papel Le va a dar Esa protección Esas membranas Que están de color blanco Esas membranas Están protegiendo También la madera En lo que son Pueden ver Ahí en la parte De arriba Y en lo que son Todas las ventanas También les ponen Esas membranas Para que el agua No vaya a entrar Que quede todo Totalmente sellado Y Esa es la forma De construir Acá Amigos Como les digo Aquí amigos Las casas Las venden Sin paisajismo Las venden Sin jardines O sea Prácticamente Esta casa Así es como La van a entregar Y así entregan Todas las casas Aquí Y pues Esa En una La constructora Se ahorra Un poco de dinero Y la otra Es que El nuevo dueño Puede hacer El paisajismo A su gusto Porque muchas De las veces Si ellos hacen Algo muy Muy elaborado Muchas de las veces Los clientes Van a Van a hacer Las cosas De nuevo Entonces por eso Es que Ponen nada más Algo sencillo Como esta Esta entrada Que pueden ver Allí Es algo Muy sencillo Y pues Así es como Así es como Se hacen las cosas Acá Y ya Luego Los clientes Nos contratan A nosotros Y pues ya Ustedes ya han visto El trabajo El trabajo Que hacemos Aquí en esta etapa Amigos Se hacen Los aplanados Como ven Se cubren Todas las ventanas Puertas Y aquí Van terminando Apenas El aplanado Normalmente Estas casas Amigos Las aplanan En un día El aplanado Lo hacen En dos fases Primero Le dan Una mano Donde lo rayan Rústico Acá le llaman Scratch Y después Vienen Y le hacen Esa mano Entonces Normalmente La cuadrilla Que hace Este trabajo Hacen Dos o tres Casas Por día Entonces Aquí sería Una casa Dos Y hacen Hasta tres Casas Por día Los que se Dedican a hacer Esto Aquí pueden ver Como todo Queda bien plano Y aquí Ya está listo Para Para el color Se instalan Todos los andamios Y se queda Del andamio Hasta que Aplican El color Y ahorita Les voy a mostrar A cada poquito En la otra casa Aquí ya se aplicó El color Aquí se le conoce Como estuco Es una capa fina Como ya han visto En algunos de mis videos También aquí En esta etapa Ya se hizo Lo que son Los interiores Ya se hizo El drywall O tabla roca Ya Están todas Las cajas Ya se hizo El cableado También En la parte De adentro Ya se hizo Lo que es La plomería Y ahora Después Lo que sigue En el interior Aquí sigue Lo que es La carpintería Ya sigue La instalación De gabinetes Y todo Lo que tiene Que ver Con Carpintería En la parte Del interior Y acabados Diferentes Acabados Y aquí La parte En el exterior Pues ahora Ya van a empezar A instalar Puertas Puertas Y van a empezar También ya Con Con lo que son La entrada El concreto En el garaje La entrada Para el garaje La entrada Para la casa Y lo otro Que están haciendo En esta etapa También van a empezar A hacer los pisos Una vez que terminen Con la carpintería Empiezan a hacer Los pisos Y pues prácticamente Ya queda Terminada La casa La casa Y aquí En estas casas Acaban de aplicar El color Aquí se ve Que apenas Lo aplicaron Hace un día O dos días Entonces Ya Ya después Del color Pues ya Ahorita ya van a empezar A quitar Todos estos andamios Y empiezan A limpiar A limpiar Todo Y Pues ya empiezan A hacer Lo que son Los balcones Y detalles Así por el estilo Ahorita por aquí Andan Las cuadrillas Trabajando Ahorita este video Lo grabé En fin de semana Y no hay tanta gente Pero Van avanzando Muy rápido Aquí los muchachos En esta comunidad Y así es como quedan Las casas listas Para la venta Ya después Ya después De todas las etapas Ya que hicieron Su entrada Ahora ya están listas Para el cliente Y ahora sí Nos llaman A nosotros Y venimos A diseñar El jardín Porque como ven Lo piden A gritos ¿Qué les parece? Y aquí todavía Sigue habiendo Lotes disponibles Lo que quiere decir Que Todavía sigue La construcción Todavía hay Oportunidad Para los que Quieran comprarse Una casita Amigos Aquí en San Diego Si les interesa Por ahí les puedo Dejar Los detalles Con mucho gusto Nada más Tendrían que desembolsar Unos dos millones De dólares Estas casas Están como En un millón Y medio Más o menos Estas de aquí No llegan A los dos millones Pero es lo que Es lo que cuesta La propiedad Aquí en San Diego California Lo que cuestan Estas casas Miren aquí también Sigue habiendo Más En En construcción Aquí en esta etapa Están poniendo Las ventanas Miren como pueden ver Y sigue Y sigue El trabajo Aquí Aquí Estas casas De aquí Están un poco Más modernas Amigos Aquí es otra Todas las Todas las casas Las van Las van Separando Como por Pequeñas Pequeñas Comunidades Y aquí En esta La arquitectura Es más moderna Como pueden ver Aquí si estaría bien Para que viniera Alex A hacer unos diseños Aquí Ahora si que están Como a mi Me gustan Estas casas Este es mi estilo Favorito Moderno Miren aquí Van a ser apenas El Déjenles Acerco la cámara Aquí van a ser Apenas la entrada Aquí en esta casa Se ve que están Arreglando todavía Unas cositas Allá Detallitos Pero prácticamente Ya están Terminadas Así que amigos Les quería compartir Un poquito Acerca Cómo se hace La construcción Acá Como les digo He recibido Muchos comentarios Que acá No saben Construir Que las casas Se caen Y todo eso La razón Por la cual Acá se construye Con madera Es porque Hay dos razones Principales Una Es que la madera Es abundante Acá hay muchos bosques Entonces hay mucha madera Construyendo en madera Te va a salir Mucho más económico En la mano de obra Todo se va Se va a hacer más rápido Y como les digo Las dos están bien hechas Me gustan los dos tipos De casas Tienen sus ventajas Sus desventajas Pero Yo me iría Con el material Que tuviera Disponible A la mano Y con el material Que me vaya a ahorrar También En mano De obra Con esto Concluido este video Muchas gracias Por verlo Hasta el final Y nos vemos En el próximo video Hasta la próxima Amigos